¡Wow! ¡Conce cálculo, cabrón! ¡Se muestra! ¿Quién manda? ¡A huevo! ¡Esto! ¡Billy me perra! ¡Billy! 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 ¡Fundo! ¡Fundo! ¡Aaah! ¡Cocaron! ¡No! ¡Ya lo voy a hacer! Tranquilo, Billy Tranquilo, Billy la verdadera la verdadera la verdadera la pregunta que la verdadera la verdadera en la hora de aca el reino de la media de la vida la de la la de la la